Música Depende de nosotros mismos si es que queremos estar en la liguidad final es la última oportunidad que tenemos para poder mantenernos en la parte alta del torneo y poder llegar a la final que es lo que en realidad queremos San Martín estará en la cola pero es un rival difícil porque practica el juego en fútbol Si, si es duro, la posición en la que está no refleja el juego que hace así que yo creo que es un equipo que propone, que hace buen fútbol que nunca se mete atrás, siempre sale a jugar, tiene una idea clara del juego y no le han acompañado los resultados pero es un equipo muy duro que siempre nos ha complicado Todo lo hemos recibido ayer, a Miguel ha hecho un excelente partido creo que mostró su, el gran nivel que siempre ha mostrado en Alianza y bueno, esperemos de que pueda llegar ahora el fin de semana, nos acompañe y pueda darnos esa seguridad que le dio la selección al fin de semana Música Música